Este señor Camacho arranca el partido La vuelta por este sector Número 10 en la espalda, Yairisinho González, recuperando la pelota Yo tomo la iniciativa y acá te va a costar Pero si empiezas a esperar, si empiezas a meterte al carro, fue un tren Si, porque Guasé es un tren No la va a encontrar ahí, ah Ya va, Yairisinho González Lo espera Díaz La pelota juega Bueno lo que hace Yairisinho Porque él acostumbra a desplazarse por la zona derecha Hace la diagonal para acompañar la jugada, ahí lo vemos Le pega de izquierda rastrón Y esa mano prodigiosa de Carvalho que decíamos Muy buen momento, arquero de experiencia, siempre bien ubicado Que le quita la posibilidad Pelota muy, muy difícil, va abajo Tiene que exigirse al máximo Carvalho Efectivamente, ¿no? El cielo serrano de Cusco A Carvalho En cara Yairisinho lo hace bien Va saliendo de la marca de dos defensores Vergara de repente, de repente, tratando de magnificar la acción Se tira Pero ahí el jalón existe Y es clara Yairisinho González Pegadito a la línea Rentería ahora ¡Córcuera! Está Córcuera Solís para marcar ¡Sí, señor! ¡Velan!